Necesito Quiero querer y te necesito de ti Para sentir que vivo, para ser feliz Llenar de fantasías mi soñar con tus ensueños Calmar esta infinita sed de amar solo en tus besos Mis días y mis noches son para quererte más Eres mi lumbre, mi oración, mi amor, mi fe y mi paz El aire que respiro, la ilusión que hay en mi pecho Como un secreto anhelo dormida en tu corazón Sé bien que tú me quieres como yo Para que tanto esperar Pero dicen tus ojos, tu mirar Aún sin palabras Un mundo nuevo haremos de los dos Con nuestras manos Sin tristeza ni ayer es un solo presente para amarnos Necesito quererte Necesito de ti Para sentir que vivo, para ser feliz Llenar de fantasías mi soñar con tus ensueños Calmar esta infinita sed de amar solo en tus besos Mis días y mis noches son para quererte más Eres mi lumbre, mi oración, mi amor, mi fe y mi paz El aire que respiro, la ilusión que hay en mi pecho Como un secreto anhelo dormida en tu corazón Sé bien que tú me quieres como yo Para que tanto esperar Pero dicen tus ojos, tu mirar Aún sin palabras Un mundo nuevo haremos de los dos Con nuestras manos Sin tristeza ni ayer es un solo presente para amarnos Adiós Un mundo nuevo haremos de los dos H процentar